Hola que tal, estoy nuevo aquí con otro video de Retro Gaming Esta vez para continuar con The Legend of Zelda El primer The Legend of Zelda Y bueno, otra vez tengo el control Que usan los joysticks Los joysticks Los nunchucks Cómo siguen estas cosas Pero bueno, vamos a load Y ya no me acuerdo cuál fue Creo que es este, ¿verdad? Porque es el último Vamos a darle Pues bueno, creo que nos quedamos en este dungio nuevo Y órale, ya le avanzamos Ah, sí, agarramos ya las escaleras, es cierto Que nos permite pasar por un lugar Que no... O sea, por un espacio vacío Entonces, vale Déjame checar nada más bien esto Que había del otro lado, no me acuerdo No me acuerdo que había del otro lado, pero bueno Nos falta el mapa también No tengo nada... Ah, sí, ya me acordé que en una parte que no pudimos pasar Ahí estaba el mapa Ups, ay Se veó que... Eh Moran Moran Ah, estas cosas nunca me dejan corazón Así que mejor Veo cómo usar el... Control Vamos, vamos, vamos Boom Es que... Uy, güey Pues sí, siguen un patrón, pero no No me golpeen Dejen de golpearme Boom Ah, vale Son esas cosas Ah, mira Por aquí podemos pasar así Vale, vale Vale, vale Creo que hay que ir para arriba Si no mal recuerdo Sí, creo que hay que matar a todos E ir para arriba Ay, güey Déjame pasar Déjame pasar Qué bola esa que no me deja pasar Boom Ya podemos hacer así Y pasar por otro lado Vale, aquí fue donde creo que moremos la otra vez Vamos a pasar por aquí Y ahora sí Y ahora sí, vamos por el mapa Ahí está Aquí es Es donde no podemos pasar Pero ahora sí ya podemos pasar Ah, mira Tenemos que ir por arriba Entonces Vale Creo que la otra habitación Que está hacia la derecha Creo que fue donde agarramos la escalera ¿No? Eso quiere decir que Casi camino otra vez hacia la Lama Ok, entonces sí Llenamos para arriba Y listo Eliminamos todo Oh, what the fuck ¿Por qué está atrás de esta cosa aquí? Bueno, ya sabemos que por lo menos Con esto Ya lo eliminamos Rápidamente Yo dije No, ya está caminando hacia nosotros Ya con eso Lo vamos a matar Se ve que no iba a ser tan fácil esto A ver, con la Es espada Es espada Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uy, uy Vamos, vamos, vamos Tenemos que llegar otra vez ahí Uy Uy Se me olvidó que no tengo la flama Ah, tengo que estar cambiando cada rato Está difícil Está difícil Uy, uy No te voltees Uy, uy No, déjame en paz Flama de ve Bien Una rupilla Tenemos 69 Yeah La cosa que siempre se quedan en las puertas Ve, ve, ve Es como que No, no te vamos a dejar salir Nope, 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 nope 화�re Uy F*** ¡No! Oh, que la Oh, Dios mío Si no es una es otra Ah, perros Y como que Se siempre se le dirijan hacia ti Me han olvidado que era este güey Bien todos Gracias por las bombas Vámonos Uh, un viejo Walk into the waterfall What? La waterfall que habíamos visto la otra vez Ah, ahora con el Con la cosa esta Con las escaleras Podemos pasar por un bloque De agua, entonces si Creo que el waterfall estaba a un bloque Exactamente Así que bien, gracias viejo Uy, uy, uy Perdón viejo, no me mates No me mates viejo Espera, no tengo un ¿Por qué no me has dado un? Dame, dame una Necesitamos Una llave ¿Por qué este güey no me dio llave? A ver, vamos a empujar todo por aquí Vamos a ver si no hay una Puerta secreta No, ¿por qué no tenemos una llave? No Ah Vamos a pegarle a este No No Bueno Hay que buscar una llave ¿Será que tengo que matar a todos estos vatos? No sé, según yo Cuando tienen llave Debería de aparecer Tienen una llave No ¿Por qué? ¿Por qué te acercaste hacia mí desde atrás? Uy, uy Casi me pega ¿Qué podemos hacer? Voy a ver si puedo matar a este vato A ver si no nos da algo Cuando nos matemos A ver, mira Este ya está por aquí Nada Vale A buscar llave Ay, güey Se respawnearon En el perros En el perros No me interesan Vamos a ver por aquí Curre, curre, curre Ah, tengo que matarlos para Fuck Ok, bueno Así ya puedo buscar desde abajo entonces Así que va a ser la primera habitación Porque Presiento que ahí nunca maté a los güeyes Están por ahí Entonces seguramente Ahí es donde tengo que agarrar La llave A ver, vamos a matar a todos Vamos a ver si no hay algo por aquí Vamos a ver si no hay algo por aquí Oh, no Vale Entonces vamos para arriba pues Espero no haberme gastado mis bombas No nos quedan cuatro Y siempre siento que vamos a tener que volver a matar al otro vato Vamos a poner La llama Muere Uy, güey Bien, no falta ese güey No, no hay nada Voy a tener que volver a poner otra bomba Presiento que aquí Sí, sí, tiene que haber algo Vamos, vamos corazón de las cartas Guíame Vale, no va a estar otra bomba Porque presiento que mínimo va a estar tres bombas Déjeme cambiar de una vez Para que no use las bombas Ahí está Vamos a ver si no puedo empujar estas cosas Nada, tampoco Ya me estoy preocupando Ya me empiezo a preocupar por la llave Vale Llave, por favor Déjeme una llave ¿Tengo que comprar la llave o qué pedo? Boom Fuguito What, what, what? ¿Estás spameando el ataque? Oh, que la... Uy, güey Tantos murciélagos Uno nada más Edme, edme Nada todavía Ok, vale Vamos, ustedes me tienen que dar la llave Y op De nuevo No hay llave Me encanta que en este juego No den absolutamente nada De corazones O sea Pasarlo Pasarlo con tres corazones Está En chino Uy What, no tengo No tengo fuego What What, no puedo usar el fuego What the hell No, parece que no puedo usar el fuego Vale No sabía que tenía una limitada Ah, pues claro Nada más puedo disparar una vez Por habitación What the hell Ok, cuando saltan no les puedo pegar al parecer Vale, por lo menos ya sabemos que tenemos que ir hasta allá Mínimo Ah, en busca de una llave En busca de una llave Lo único que necesitamos Uy, güey Oh, que la canción Adiós Oh ¿Por qué se spawnean tan cerca? ¿Por qué no dan corazones? O sea, nada más Den corazones y ya O sea Que Que si hay un verdadero Que si hay una verdadera recompensa Por lo estarlos matando Genial Genial O sea El vato salta En la parte de abajo Pero como el sprite Llega arriba Me puede golpear Vale Pero yo cuando hago el swing de la espada En realidad no está en la parte de abajo Ah, bueno Por eso es que los juegos de NES son más difíciles Porque la verdad es que parece ser que nunca hicieron el testing Nunca hicieron un verdadero testing Ay, güey Ay, güey Y un corazón ¿Cuál es la probabilidad de que te dé un corazón? Quiero saber cuál es la probabilidad de que te dé un corazón Listo Listo, vámonos Tengo que matar a todos Oh, qué puto Ahí está Dime, por favor Que aquí se me olvidó la llave Por favor No, aquí es donde agarré las escaleras ¿Dónde está la llave entonces? ¿Dónde está la llave? No manches O sea, si tengo que estar buscando un lugar secreto Está cabrón, eh Está cabrón Si tengo que estar buscando un lugar secreto A ver Vamos a ver Vamos a ver Si cuando están todos Si nos spawnea una llave Ay Vamos Entonces no sé No sé dónde está la llave Ahora sí que nos han eliminado bien Nos han eliminado muy bien No quiero caminar Oh, se me olvidó que no tengo la llama, bebé Llama, bebé No Este vato No puedo hacerla Más necesidad Ahí está Vámonos No hay ninguna llave aquí Tampoco ya sé que no hay ninguna llave aquí ¿Dónde está la llave entonces? ¿Dónde está la llave? Fuck Estoy seguro que ya este día lo maté ¿Dónde está la maldita llave? Díganme ¿Dónde está la llave? Muere No hay llave entonces Lo bueno es que se queda destrozado este vato Vamos Por favor Denme la llave Yo creo que las piedras se pueden mover hacia cualquier lado Yup ¿Dónde está la llave, viejo? ¿Dónde está la llave? Uy, uy ¿Lo tengo que matar? Espera, eso es Lo tengo que matar Lo tengo que matar No creo que lo tengo que matar Es el chile que tengo que matar al viejo Pero el viejo no ha hecho nada El viejo no ha hecho nada No creo que tengan que matar al viejo Se me había hecho raro Pero según yo era porque Ah, pues es que es un viejo O sea, no tienes por qué Pegarle Ahora que ya Que sí le hacía daño O sea, yo pensé que no le hacía daño Se quería inmortal Pero sí le hice daño Vamos a ver si puedo matarlo Uy, güey No sé cómo No sé cómo sobrevivir eso Ah, puto Vamos, viejo Tú y yo Aquí y ahora Aquí y ahora, viejo Lo siento viejo No se me ocurre nada más No se me ocurre nada más Viejo Viejo Por favor, dame una llave ya Uy, güey Uy, güey Viejo Dame la llave Está bien ya, güey, vato ¿Dónde está la llave? Bueno, mátenme Típico, ¿no? Quieres que te maten Y te saltan nada más Te dicen Nope, nope, nope No sé qué hacer Debo estar aquí Según yo no puedo traer llaves De otros lados Ya no tengo bombas Como para estar buscando A ver Según yo aquí No veo nada No, para aquí no hay ningún cuadrito Voy a buscar los cuadritos Porque ya por bombas No puedo hacer nada Cuadritos A ver Yo creo que estos sí Los intenté mover Ah, aquí hay un chingo De cuadros, ¿verdad? Yep Voy a intentar mover Cada uno Debe ser uno Que esté solito Creo que sea uno random Y es uno random, ¿no? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada Siento que es esta habitación Porque según yo No encontramos nada En esta Ah No, no hay nada Ningún cuadro se mueve No tengo bombas Como para seguir explotando Por aquí Nada No hay nada No hay nada No hay nada Holy moly Ya llevamos 20 minutos En este dungeon Y sin progreso Sin progreso Vamos, muévete Muévete Que algo se mueva, por favor Quiero sentir el progreso Por lo menos No Estoy muerto otra vez Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada 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 Y nada Vale Ay, pensé que si había caminado por la habitación Ah, no, esto sí ya tengo nada más que pasar, ¿no? Según yo ahí no hay nada, ¿no? Según yo no hay nada para empujar Nada más es Es puro líquido Vale Según yo aquí tampoco Y arriba ya chequeé Solamente me hace falta No, es que ya, ya no hay nada No hay nada para checar Ok, bueno, creo que dejaré hasta aquí este video Sé que no hubo mucho progreso Pero bueno Lo que sí es Podemos ir a buscar en el waterfall Eso sí podemos ir a hacer Vamos a buscar en el waterfall Para sentir algo de progreso Ah, ¿me pueden matar rápido? Ah, gracias Eh, podemos buscar en el waterfall Para ver qué onda Y ya, ustedes dejen en los comentarios Eh, ¿dónde puedo conseguir la última llave? Porque en verdad No tengo ni una menor idea Así que, vámonos Vamos a darle Vamos a darle Estamos cerca, entonces No hay tanto problema Vamos a ver La verdad es que hasta ahorita Nada más hemos encontrado Un waterfall Ah, ah Ah, se me da lo que P es para el fueguito No veo cuando se aparecen delante de mí Porque es como que No, pues no puedo reaccionar Vamos a ver Sí, mira Aquí sí nada más hay espacio de uno Entonces sí Podemos Eh, saltar ese espacio Vamos, vamos, vamos Waterfall Uh Pay me And I will talk Ah ¿Cómo quieres que te pague? Supongo que depende de De cuánto le pague Lo que me va a decir Hit me with your best shot Go up Up the mountain Ahead Ah, ok Precisamente para el que ya sabíamos No, el El dungion que ya sabíamos Vale Vale, y si vuelvo a entrar Y le doy otra cosa ¿Será? Voy a probar con la de 5 Design enough to talk Ah, no manches ¿Me robaste 5? ¿Es en serio? ¿Me robaste 5? Ni modo Voy a tratar con los 10 A ver si me dice otra cosa Design enough Literalmente Nada más nos dijo Lo que ya sabíamos Nos dijo Ah, sí Sigue subiendo Y ya O sea Es justamente lo que hay al lado Bueno, no lo que hay al lado Lo que hay dos pantallas Más hacia la derecha Sigue subiendo Sigue subiendo Sigue subiendo Aunque se repita Pum Llegas al Al dungion No manches No nos ayudaste Vato No nos ayudaste Fuiste de poca ayuda Pero bueno Como dije Déjenme en los comentarios Donde chingados Está la llave esa Y pues ya Ahora sí Porque si no Lo busqué por todo el dungion Y no estuvo Así que ni modo Pero bueno Muchas gracias por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Pa Bye No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal